hola hola bienvenidos a mi canal recetas con veronica yo les traigo un nuevo videito les traigo gusanitos de queso bueno amigos estos son los productos que vamos a utilizar ahora vamos a utilizar dos plaquillos no sé si ustedes lo están viendo ahí vamos a utilizar dos tazas de harina vamos a utilizar media taza de azúcar vamos a utilizar media taza de leche vamos a utilizar una barra de margarina vamos a utilizar sal aquí tenemos nuestra sal amigos